Internacional. Esta campaña electoral será una repetición de las anteriores. En segunda evaluación del proceso electoral, participación ciudadana critica transfugismo en los partidos. ¿Qué quieren poner a todo el mundo en un saco? Miembro del Comité Político del PLD admite funcionarios del gobierno han incurrido en corrupción. Para eso vamos a trabajar el día y noche. Leónel Fernández sale en campaña el fin de semana a visitar a barrios de la capital. Autoridades dominicanas calladas ante denuncia de que cartel de Sinaloa opera en el país. Creo que ese es mi papá porque mi mamá lo decía. Supuesto hijo de Michelle Martelí pide una prueba para demostrar su origen paternal. Hasta ahora están por el suelo. Y en San Juan de la Maguana productores de habichuela temen perder cosecha por bajos precios. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en nuestra nueva entrega de Noticias Telemicro. Sucia Quino, otro día Rafael Dina, avís o no, para informarles. Como cada día agradecemos su sintonía en República Dominicana, también en Estados Unidos, Puerto Rico, Europa, Centro y Suramérica. Iniciamos de inmediato con la primera información y tenemos que un excesivo nivel de transfugismo promueven los principales partidos políticos, evidenciado por múltiples caravanas y bandereos, pero con poco énfasis en propuestas y debates programáticos. Así lo afirma el tercer informe de observación electoral del movimiento cívico Participación Ciudadana. Rosán Gli Zapata nos cuenta más. La falta de institucionalidad de los partidos políticos también es citada en el informe, que critica la dejadez de los candidatos presidenciales que hasta el momento no han elaborado un programa de gobierno. De mantener su actual curso, esta campaña electoral será una repetición de las anteriores en cuanto al exceso de caravanas y bandereos y poco énfasis en las propuestas y debates programáticos fundamentales. Y es que el tráfico de cargos y la juramentación de dirigentes de diferentes partidos es otro agravante en este proceso electoral, según el informe. No ha pasado una semana sin que los candidatos presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, realicen actos de juramentación de dirigentes y militantes provenientes del Partido Reformista Social Cristiano, aunque no han faltado también intercambios de su propia fila. Participación Ciudadana también critica la crisis interna del Partido Blanco. Creo que ya es hora de que se busque un consenso internamente en ese partido y se busque la unidad. No es propicio que en un proceso electoral exista esa desunión internamente en un partido, porque eso no fortalece el partidismo en la República Dominicana ni le aporta a la campaña política. En torno a la disputa del PRD y PLD por la posición número uno de la boleta electoral, el movimiento cívico cita a cuál partido le corresponde. Tiene que colocarse en primer lugar de la boleta el partido que en las elecciones del 2010 obtuvo la mayor cantidad de votos. Sobre la colocación de la foto del candidato vicepresidencial en la boleta, Participación Ciudadana afirma que esta propuesta nunca había sido incorporada y no añade transparencia a las elecciones. José Agni Zapata, Noticias Telemicro. Amemos de tema, el dirigente PLDista Félix Jiménez consideró que en el presente gobierno hay funcionarios que han incurrido en actos de corrupción, como nos cuenta Andrés Chalas. Jiménez informó también que el próximo fin de semana el presidente Leónel Fernández recorrerá varios sectores en busca de votos para el candidato del PLD, Danilo Medina. Jiménez, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, estima que no todos los funcionarios de la presente administración son corruptos, pero entiende que algunos han actuado mal. Exageran en el sentido de que quieren poner a todo el mundo en el mismo saco, además no se atreven, son irresponsables, ¿por qué? ¿Qué digan quiénes son? Yo no tengo duda de que todo el trigo no es limpio, pero ¿qué digan quiénes son? En otro orden, el dirigente político informó que Leónel Fernández iniciará una serie de recorridos en los que promoverá las candidaturas de Danilo Medina y Margarita Cedeño de Fernández. Leónel se integra este mismo sábado ya a la campaña electoral, el tercer frente electoral del partido, liderado y encabezado por el compañero Leónel Fernández, entra en acción desde este sábado. Al ser entrevistado en el programa matinal, Félix Jiménez favoreció un debate entre los aspirantes presidenciales, pero con la mediación de comunicadores internacionales, tras entender que los locales están pendenciados. Andrés Chalas, Noticias Telemicro. Senadores del partido oficialista descalifican a Hipólito Mejía para gobernar el país y sostienen que el programa de gobierno que presentó es un libro de letras muertas. Nuestra compañera Mayra Ogando nos dice más en la siguiente historia. A medida que avanzan los días para llegar a las elecciones presidenciales, también se recrudecen los ataques entre PRDistas y PLDistas. De acuerdo al senador por Santiago Rodríguez, sus contendores no tienen capacidad para aguantar la maquinaria del PLD en estos 100 días que faltan para las elecciones. Para eso vamos a trabajar el día y noche y nos faltan 100 días nada más, que no lo va a aguantar al PLD y a un candidato como Adelio Medina con un discurso y con una propuesta para este país, el cual no la tiene. Mientras que el senador San Cristóbalense, Tommy Galán, sostiene que Mejía no tiene nada nuevo que ofrecer. Para él, el expresidente de los dominicanos solo cuenta con un partido desorganizado, anarquista y guerrillero. Y si el PRD representa desorden, la gente no quiere desorden. Si Polito es incapaz de unificar a su partido, es incapaz de unificar a la familia dominicana, sobre todo a los tantos retos que tiene el país por delante. De acuerdo a la lectura que dan los oficialistas a las últimas encuestas, el candidato del Partido Revolucionario no tiene nada que buscar. De su lado, el diputado del PRD, Aníbal Rosario, está convencido de que el pueblo reaccionará diferente a lo que esperan los morados. Ellos tienen que descalificar eso porque ellos no hacen ninguna propuesta. Ellos nomás se vuelven a hablar, hablar, hablar y no dicen nada. Mayra Ogando, Noticias Telemicro. La Procuradora Adjunta para Asuntos de la Mujer, Rosanna Reyes, dijo que se hace necesario el mejorar la capacidad de respuesta del Ministerio Público y del Sistema para atender los casos de violencia intrafamiliar, los cuales están siendo cada vez más catastróficos. Al referirse a los casos en que una mujer cercenó el pene a su marido, otra que asesinó el suyo, dijo que ningún acto de violencia es justificable, pero hay que analizar qué factores llevaron a estas féminas a llegar a esos extremos. También la justicia, también la policía, también salud pública. Ustedes saben la cantidad de mujeres agredidas que van a los hospitales públicos, que van al Darío Contreras, como es el caso que ha señalado la primera dama. Por ejemplo, ya hay uno de esos que está apresado, el agresor. Es decir, nosotros tenemos un caso de una joven que fue agredida en la caleta a martillazos. Informó que la Procuraduría en este primer trimestre contará con tres nuevos centros de atención a la mujer ubicados en Santo Domingo Oeste, Dajabón y La Romana. Reyes es partidaria de una línea de auxilio las 24 horas para asistir en estos casos. Yadira Enríquez, exministra de la Mujer, lamentó que en la integración de las altas cortes del país no fueran incluidas un mayor número de mujeres. Enríquez estima que las féminas debieron ser más tomadas en cuenta por los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura a la hora de seleccionar los jueces e integrantes de los nuevos órganos judiciales. El ejercicio en la judicatura de muchas mujeres que son juezas de carrera las hace merecedoras y las hacía merecedoras de haber sido tomadas en cuenta. Por otro lado, Yadira Enríquez expresó que las mujeres tienen que participar en política para ser parte de los cambios que requiere la nación. Y las autoridades policiales y de la Dirección Nacional de Control de Drogas no respondieron a las denuncias hechas por el embajador dominicano en Washington, Aníbal de Castro, quien dijo que el cartel de Sinaloa opera en República Dominicana. Pablo Luis Santana nos completa en la siguiente historia. Aunque no confirmó si opera o no en el país el cártel de Sinaloa, el jefe de la Policía Mayor General José Armando Polanco Gómez dijo que se han registrado hechos en la región Cibao que pudieran tratarse de reductos de esa red mexicana por las formas de los mismos. La gente que cometieron esos hechos están guardando prisión en diferentes cárceles del país y algunos extranjeros que estaban involucrados en eso, que habían sido arrestados antes de esos asesinatos, fueron extraditados de Estados Unidos y están también en prisiones allá. Mientras que la Dirección Nacional de Control de Drogas rehusó referirse este jueves a las declaraciones del diplomático dominicano, adscrito a la capital estadounidense. En la República Dominicana no puede emitir ningún tipo de consideración, primero porque se trata de un asunto de carácter diplomático y como ustedes saben, los asuntos de esa naturaleza, o más bien la política exterior, la dirige de manera constitucional el excelentísimo señor presidente de la República y en su defecto, quien puede opinar de este caso es su excelencia, el canciller de la República, el ingeniero Carlos Morales Troncoso. Otro orden, el jefe policial manifestó que no permitirá que supuestos capos y delincuentes sean sepultados con actos deshonrosos frente a la sociedad, tal y como sucedió con el joven Carlos Imael de los Santos, alias Boyón, quien supuestamente dirigía la banda Los Chonchones y que en su ataúd fueron exhibidas cinco pistolas, botellas de alcohol y cigarros. Estamos haciendo, retomando nueva vez un memorándum a los directores regionales y a los comandantes departamentales, a los supervisores para que cuando ocurran esos tipos de eventos se hagan cargo ellos del cadáver y le den cristiana sepultura junto con otras autoridades, nosotros no podemos permitir eso. Polanco Gómez indicó que instruyó a los comandantes de los destacamentos ubicados en los barrios capitalinos para evitar que se registren hechos como ese, encargándose ellos de sepultar a los delincuentes que caigan a manos de agentes policiales. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. Llegamos al jueves y sigue en la mira de Noticias Telemicro las calles de las comunidades Las Palmeras y Somalia en el sector Los Girasoles, las cuales tienen más de 20 años en estado deplorable. En protesta por este abandono, moradores lanzaron desperdicios a la avenida Monumental Acción con la cual buscan llamar la atención de las autoridades. Los afectados amenazan con abstenerse de votar en las próximas elecciones si en un plazo corto nos reparan estas vías. Queremos informar que si usted quiere que Telemicro coloque en la mira a su sector, solo tiene que llamar al 809-686-8059 y al 809-689-0555, extensiones 6006 y 6016. Escríbanos a prensatelemicro.com y síganos en Twitter, YouTube y Facebook. Vamos a la pausa, al regreso, mujer denuncia fue agredida por un sobrino. Espereza y otras informaciones cuando regresemos. Gracias.